Bienvenidos a Docted. Hoy vamos a hablar de una técnica de refactoring conocida como cláusula guarda. Esta técnica es muy sencilla de utilizar y nos permite evitar la complejidad condicional o dicho de otra forma, los if, else, if anidados en nuestro código. En este vídeo veremos en qué consisten las cláusulas guarda, cómo identificar cuando necesitamos utilizarlas y varios ejemplos de cómo aplicar esta técnica. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! La definición que encontramos en la Wikipedia es que, independientemente del lenguaje de programación que utilicemos, una cláusula guarda es una comprobación de la integridad de las precondiciones utilizadas para evitar errores durante la ejecución. La aplicación práctica de una cláusula guarda en código es el siguiente. En este código podemos ver que tenemos un método en el cual encontramos una sentencia de control if, else. En el primer camino de la cláusula if encontramos que tenemos la lógica de negocio de nuestro método, el cual concluye retornando un valor. Por otro lado, en el camino alternativo, el del else, tenemos un caso especial de nuestra lógica de negocio, en el cual se retorna un determinado valor. Así que, para mejorar el código, podemos comenzar invirtiendo la lógica de la cláusula y obteniendo lo que podemos denominar una cláusula guarda. De manera intuitiva, podemos ver en el ejemplo que en el comienzo del método tenemos los casos o causas que nos provocan una salida del método en sí. Es decir, estamos implementando lo que se denomina retorno temprano. Por tanto, los casos que provocan una salida del método los vamos a situar al principio del mismo. De esta manera, actúan como guardas, evitando que el método se siga ejecutando a no ser que se cumpla la condición que se especifica en cada una de las guardas. Una de las primeras ventajas que observamos es que el método es fácil de leer ya que los casos especiales se encuentran todos al principio del método y el flujo principal o lógica del negocio del método en sí se encuentra en el cuerpo del mismo. Los principales problemas que aparecen en un código donde no se aplica la técnica de las cláusulas guardas son los siguientes. En primer lugar, identación excesiva. Si abusamos de las estructuras de control if anidadas, significa que habrá un alto nivel de identación, lo que hace que leer el código sea más difícil. En segundo lugar, una relación entre if-else. Cuando tenemos varios fragmentos de código if-else, para poder leer el código y entender lo que está ocurriendo, tenemos que ir saltando entre los distintos fragmentos. Y en tercer lugar, y no menos importante, el esfuerzo mental. Vamos a crear un método que calcule el coste de una póliza de seguro, recibiendo como parámetro el UserID. Lo primero es hacer una búsqueda en la base de datos, para poder obtener el usuario como tal. En el caso de que no exista el usuario, se lanza una excepción. En este caso concreto, user not found excepción. En caso contrario, el siguiente paso consiste en verificar que la póliza del usuario sea válida. En este ejemplo, las pólizas válidas son las de Allianz o AXA. Si la póliza es inválida, se lanza una nueva excepción correspondiente a que no existe la póliza. Por último, se comprueba si el usuario es de nacionalidad española, ya que nuestro algoritmo solo es válido, en este caso concreto, para ciudadanos españoles. Si no es español, se lanza una nueva excepción relacionada con la nacionalidad del usuario. Como podéis ver, el código tiene varios niveles de identación y los problemas que hemos enumerado anteriormente. De hecho, tenemos que llevar mentalmente los caminos alternativos a cada una de las cláusulas y la lógica principal del algoritmo se encuentra en uno de los caminos internos del IF-ELSE. Para mejorarlo, podemos aplicar la técnica de las cláusulas guarda. En el código hemos aplicado tres cláusulas guardas. El método comienza igual que el anterior. Seguimos realizando una búsqueda en la base del conocimiento para extraer el usuario, pero ahora lo que comprobamos es si el usuario existe. En caso de que no exista, tenemos una cláusula que nos va a evitar avanzar hacia el flujo principal, disparando la excepción asociada a esta circunstancia. Si continuamos en el algoritmo, ya no tendremos que volver a pensar si el usuario existe o no. Ya sabemos seguro que sí existe. Así que la siguiente cláusula guarda es la correspondiente a que el usuario tenga contratada alguna de las aseguradoras válidas. En caso de que no, pues la cláusula guarda evitará continuar por el flujo general del algoritmo. Finalmente, la última cláusula guarda comprueba que el usuario tenga la nacionalidad adecuada. Una vez superadas todas las cláusulas guardas, ya podemos centrarnos exclusivamente en nuestra lógica de negocio. Y ahí ya sabemos que el usuario cumplirá todas las precondiciones que han sido planteadas en las cláusulas guardas. En nuestro ejemplo, estamos disparando excepciones para salir del algoritmo, pero las cláusulas guardas pueden salir usando la palabra reservada, return, como hemos dicho anteriormente. Además, la cláusula guarda segunda y tercera son intercambiables entre ellas. No obstante, se recomienda que las cláusulas guardas que se procesan en un menor tiempo se sitúen en primer lugar. Podemos comprobar que el código es mucho más legible después de aplicar la técnica como tal. Una desventaja que aparece al utilizar cláusulas guarda es que cuando las utilizamos, la lógica de las condiciones se suele invertir. Y si las condiciones son muy complejas, puede ser difícil de entender lo que se está evaluando en la condición como tal. Así que, un siguiente paso en la mejora de nuestro código es la de extraer a funciones las cláusulas, lo cual nos va a permitir ganar en la elegibilidad del código y en el mantenimiento del mismo. Siguiendo con nuestro ejemplo de las compañías de seguro, podemos crear dos funciones centradas en comprobar si el seguro es válido y la otra en comprobar si la nacionalidad es española. Podemos observar que ambas funciones son bastante sencillas, puesto que es el contenido de la cláusula y lo que estamos haciendo es conseguir legibilidad y eliminar ruido en el método principal donde se usarán. Observar que en nuestro caso estas funciones retornarán valores booleanos y por eso comienzan su nombre por is, puesto que es un buen consenso para que sea fácil de leer, además de proporcionarnos semántica de lo que la función retornará. Finalmente, veamos el código que quedaría tras este refactoring. Si os fijáis, el código ahora tras aplicar cláusulas guarda ha quedado muchísimo más fácil de comprender y legible y como podéis ver, seguimos manteniendo las tres cláusulas guardas, protegiendo al flujo principal de casos especiales, pero la elegibilidad del mismo no requiere ningún esfuerzo mental. Os hemos dejado el código inicial y el código final tras aplicar esta técnica para que podáis comprobar cómo una os requerirá más esfuerzo mental que la otra. Y ahora pasamos a revisar las ventajas de aplicar esta técnica. Una vez que hemos visto un ejemplo concreto sobre el que se ha aplicado esta técnica, vamos a repasar las ventajas de las cláusulas guarda. El código resultante solo tiene un nivel de identación, es decir, es posible realizar una lectura lineal del mismo. El flujo normal del algoritmo es fácil de encontrar, puesto que estará al final de la función. Hay menos probabilidad de que se produzcan bugs, debido a que en primer lugar nos centramos en encontrar los errores o caminos alternativos de la lógica de negocio, para posteriormente centrarnos exclusivamente en esta. El método concluye rápidamente cuando se producen errores o comportamientos inesperados, evitando que en mantenimientos futuros quedara código muerto en el proyecto o se ejecutara código de más sin necesidad de que éste tenga que ser ejecutado. Hay algunos detractores de esta técnica, con el argumento de que en cada método debería existir un solo punto de salida, y si aplicamos cláusulas guarda, pasaríamos a tener varios puntos de salida. Este pensamiento viene del lado de los tiempos de la programación estructurada de distra, donde se estructuraron las funciones usando el patrón single entry, single etsy, es decir, un único punto de entrada y un único punto de salida. Y es cierto que esta metodología de desarrollo de software provenía de los lenguajes de programación que tenían una gestión de recursos explícitos, tales como C o ensamblador. No obstante, en lenguajes donde los recursos no son gestionados o no deberían ser gestionados manualmente, hay poco o ningún valor en adherirse a esta antigua convención. De hecho, este patrón a menudo hace que el código sea más complejo de comprender. Por tanto, no existen las balas de plata como tal, y deberíamos analizar si para nuestro lenguaje de programación se adapta bien este patrón o es más beneficioso aplicar cláusulas guardas. Es importante no confundir la técnica de las cláusulas guarda con utilizar retard sin control ninguno en todas las partes, lo que acabaría siendo un caos total. En el caso de las cláusulas guarda, los puntos de salida están controlados ya que se encuentran o bien en las guardas o bien al final del método en el flujo principal del mismo. Las cláusulas guardas son una técnica de refactoring que nos permite eliminar las condicionales anidados de nuestro código y hacer que éste sea mucho más limpio y fácil de mantener. Además de las cláusulas guarda, existen muchas técnicas para mejorar la calidad del código. Recordar que la refactorización empieza desde el concepto más simple y puede llegar hasta patrones de arquitectura muy complejos. Así que, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle like sobre todo y dejarnos un comentario con sugerencias o con lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!